Francisco Villar Cabeza Felicidades por el libro Morir antes del suicidio, prevención en la adolescencia un libro que verdaderamente era muy necesario para hacer un abordaje que es muy de actualidad actualmente actualmente si hemos de hablar de una palabra que pesa todavía es la palabra estigma en torno al suicidio ¿cómo estamos en relación al estigma que puede provocar freno para la prevención del suicidio? Bueno, muchas gracias Cecilia, encantado de estar contigo, de compartir un espacio de reflexión gracias por tus palabras del libro y yo creo que estamos como tú muy bien sabes yo diría que puede ser que en uno de los mejores momentos en cuanto a conciencia no hemos llegado de la mejor forma, ciertamente, hemos llegado por este incremento hemos tenido de los datos continuados, así que no es que estemos como contentos de la manera en la que hemos llegado pero desde luego creo que es una oportunidad poder aprovechar y que aunque haya sido a base de acumular más dolor y más experiencias que sí que sigamos comprometidos con romper este tabú y este estigma para poder abordar esta realidad de una forma más... Porque no estábamos hablando de una cosa que no ocurría, sino que ocurría antes de la pandemia y ahora pues sí que desgraciadamente es un foco de atención social y prioritario para todos nosotros ¿Cuál crees que han sido los avances para poder entender a una persona que llega a plantearse el suicidio? Bueno, esto es muy interesante porque tuve la experiencia, porque nosotros ya hace mucho tiempo que estamos en esto vosotros celebrasteis vuestros 10 años el año pasado, yo estoy a punto de hacer 10 años en esto y podemos decir que esto no es que, o sea, hay gente que ha podido intentar no verlo o intentar no abordar esta situación, pero sí que hemos estado muchos detrás de ello trabajando fuerte en la comprensión del suicidio y esto hace ya muchísimos años que estamos en este trabajo y en esta reflexión como entre bambalinas, por decirlo de manera, porque al final estas personas siempre acababan llegando a alguien y siempre había gente que los estamos y que los hemos estado acompañando En este sentido yo creo que los avances han sido como muy notables sobre todo en la comprensión de esta problemática porque hemos ido viendo como las teorías y como la gente se ha estado como esforzando a base de estar en primera línea con los pacientes como ha ido como aportando su conocimiento y yo diría que los mejores avances que hemos tenido han sido en esto, precisamente en la comprensión de ellos y en llegar a planteamientos tan sencillos como un poco los que abordamos en el libro pues para mí la culminación de la teoría de los tres pasos me parece como un tránsito y un camino excelente para llegar a una comprensión fácil del suicidio que nos permite como poner el foco en cuatro objetivos fundamentales en el dolor, en la desesperanza, en la vinculación con el otro y en la capacidad de suicidio Este marco conceptual que nos permite orientar todas las intervenciones Esto no estaba antes, antes era como aquello tan complicado, tan multifactorial, tan multicausal pero no era tan así porque hay gente que ha estado trabajando y pensando mucho y atendiendo en primera persona a estas personas durante mucho tiempo y yo creo que en ese sentido es en el momento en el que mejor estamos Es fundamental esto que dices porque sobre todo aún recibimos nosotros padres de adolescentes donde lo primero que te expresan, yo pensaba que todas las personas que morían por suicidio tenían un trastorno mental y es algo que no es tan fácilmente observable en la adolescencia o en la juventud, ese trastorno mental que pueda condicionar una conducta suicida Sí, pero fíjate que aquí hay algo yo, lo que siempre, una cosa parece como si de condición humana o sea, es como que yo veo una realidad muy dura y entonces intento buscar algo que la explique que me distancie a mí, de esto como, uy, fíjate lo que le ha pasado a esta persona y yo estoy a salvo o sea, como esta búsqueda de intentar encasillar esta realidad en algo en lo que a mí no me pueda tocar No me va a tocar Pues fíjate, es que fíjate la familia ya se veía venir o bueno, claro, es que estaba, pues tenía un trastorno mental y como yo no lo tengo, pues yo ya estoy salvado Una coraza O sea, como una especie como de que, como si se hubiera ido como ilvanando entiendo que con la mejor intención de intentar tu poder pero claro, al final acaba creando este conocimiento erróneo y esta asociación entre salud mental y suicidio cuando sabemos que tanto suicidio hay fuera de la salud mental o no tan relacionado Totalmente, y esto no ayuda para la prevención, en absoluto No ayuda para la prevención porque no ayuda en la comprensión Entonces, claro, nos basamos en esta especie como de saber popular Entonces, claro, la parte, decíamos, la parte buena que ha habido mucha gente en primera línea reflexionando, escribiendo, compartiendo y mejorando los amantes ¿Cuál es la parte negativa? Que la gente sigue sin querer mirar Porque seguimos queriendo distanciarnos y parece como que no verlo es que no existe Ya, pero fíjate, ahora sí que nos estamos dando cuenta a raíz quizás de los efectos de la pandemia, ¿no? Y todavía estamos con las consecuencias en las personas jóvenes, en los chicos, en las chicas ¿Qué estamos todavía arrastrando de esa situación tan excepcional? Pero que para algunas personas más vulnerables todavía lo ha sido más Claro, nosotros podríamos decir que hay uno de los grandes elementos en los que muchas veces también ha contribuido negativamente en el estigma del suicidio, en el tabú del suicidio que ha sido también toda la parte esta del efecto contagio del efecto, claro, este sabemos que es un efecto que es totalmente real y todos los estudios que han estado haciendo investigaciones siempre lo confirman porque al final somos personal las personas somos seres imitadores, ¿no? O sea, un poco te vas buscando referentes y te vas viendo situaciones, vas viendo cómo la gente las resuelve Si tú ves que una persona, ante una situación dada, hace intentos de suicidio pues tú puedes verlo, eso como no, te puede validar como el camino El miedo a este estigma hizo a la prensa durante mucho tiempo pues no hablar de esta problemática lo cual tampoco ayudó en los colegios exactamente lo mismo O sea, en los colegios estaba como totalmente proscrito incluso las intervenciones de suicidio en el colegio o sea, estaban contraindicadas Claro, todo esto ha ido cambiando ¿Qué nos pasa ahora? Yo no sé si con la pandemia porque la pandemia al final se ha convertido en un acelerador de cien, que de cosas de saber que nos estamos encontrando ahora con redes sociales, con toda la parte esta, ¿no? con este reto A mí la sensación que tengo es que que la pandemia nos ha dado una oportunidad de saber, de conocer el teletrabajo pero también de conocer cuáles son las consecuencias reales en nuestros menores Tú y yo sabemos que nosotros estamos muy preocupados por esta problemática antes de... Y los datos ya eran aterradores y devastadores antes de la pandemia Pero no podemos negar que ha habido un elemento que nos ha complicado más las cosas durante la pandemia y sobre todo a los chicos jóvenes y yo estoy cada vez más convencido porque estoy todos los días en el acompañamiento con ellos de que tiene que ver con pues con este mal uso y mal acceso o exceso, no sé si es que hay uno bueno pero de redes sociales en nuestros menores porque tú vas viendo como ese bombardeo de imágenes de éxito está incrementando el dolor de nuestros adolescentes de la peor forma que es como hacerles ver que el tránsito que ellos están pasando en la edad adulta que cualquier dolor y cualquier sufrimiento propio del tránsito está en la edad adulta que es malo y que podría ser evitable y que hay gente que no lo tiene que no lo está pasando por lo tanto te sientes además de dolido por ese tránsito culpabilizado porque hay gente que no que se lo podría evitar entonces con una especie como de tu vida podría ser así y no lo es y no lo es fracasado y al final te acabas yendo a donde te sientes como más cómodo que es como en unos grupos por suicidio de desesperanza ante la vida donde acabas sintiendo acogida pero que no nos olvidemos que te están mandando los unos a los otros o sea que esto es un reto que digamos que se nos ha recomplicado o sea tenemos todo el trabajo que tenemos pendiente más esta complicación ahora que nos lo está poniendo mucho más difícil Has hablado del efecto contagio que es muy que sí que es verdad que evito hablar del tema pero sí que ahora es necesario volver a hablar desde un nuevo enfoque sobre todo por lo que tú comentas que los jóvenes sí que son muy propensos a este efecto de imitación o al querer llegar a cumplir algo que ha visto en el otro y que le va bien redes sociales hay muchos elementos que esto lo pueden potenciar pero si nos vamos más en nuestro día a día a nivel físico ese efecto contagio en las escuelas donde realmente los menores o los jóvenes pasan más horas de su vida como tú comentas en el libro como adultos lo pasamos en nuestros lugares de trabajo los chavales y las chicas pues están en el colegio y ahí puede ser potenciador de alguna conducta suicida y hay un cierto miedo también por parte de los maestros a este efecto contagio ¿se podría solucionar con protocolos o cómo se podría hacer un enfoque o cómo podríamos abordar esta situación tan compleja en una aula? bueno yo creo que aquí hay diferentes diferentes focos de intervención lo que nos estamos encontrando ahora es precisamente esto que estamos ante la situación actual que estamos y estamos queriendo hacer lo que se conoce como prevención indicada porque el problema ya lo tenemos encima podríamos decir que si quisiéramos ser muy duros con nosotros mismos diríamos ostras pues hace tiempo que sabemos que podemos incorporar perdón incorporar estrategias de prevención universal que estas son intentar dotar a los chicos de recursos para poder afrontar estas situaciones vitales gestión como esto no lo hicimos en aquel momento ahora nos encontramos con esta oleada y ahora estamos como en diferentes en diferentes con diferentes retos y diferentes vías que sabemos que el suicidio existe eso ya no lo podemos negar y que ha existido siempre por lo tanto esto en algún momento lo tendríamos que abordar ¿qué me parece a mí? me parece que ahora claro tendríamos que hacer una especie como de doble vía porque tendríamos que conseguir abordar la problemática que está ahora mismo pero sin que esto nos desanime a cumplir con la tarea que tenemos pendiente que es poder implementar en las escuelas estrategias de prevención universal hay una estrategia de prevención universal que la comento en el libro que es el Jam en Youth Awareness Mental Health que esta es una estrategia que está validada que es una estrategia que son sencillamente cinco intervenciones en aula durante tres semanas de duración dos semanas de duración o sea que es una estrategia aparentemente asumible que tiene que ver con una formación de los profesionales que la hacen yo creo que es aquí donde deberíamos de poder ir porque esto no va a ser una realidad que nos vamos a encontrar ahora y que ya está y que va a pasar o sea podemos hacer estrategias implementar estrategias de prevención universal sin ahora quedarnos como muy como muy deslumbrados con lo que tenemos ahora mismo porque a lo mejor tendremos esta toquería pero si pensamos como que poner ahora el parche en esto ya es la solución creo que aquí nos equivocaremos por lo tanto prevención indicada sabemos lo que hacer en salud mental porque además de toda la comprensión del suicidio hay un montón de tratamientos a nivel de salud mental validados para la prevención del suicidio o sea que funcionan sabemos que funcionan pero deberíamos de aspirar un poco más allá o sea deberíamos de actuar antes de que sea necesaria esta intervención porque yo no veo grandes complicaciones y debates como teórico profundo en mis conversaciones con los adolescentes en el hospital o sea hablan de cosas cotidianas o sea y de situaciones del día a día situaciones que se les que se les complican pero que serían fácilmente como orientables fuera de un hospital no hace falta llegar ahí y en el caso de que sufrieran bullying porque es uno de los factores o de las situaciones más temibles para que una persona muy joven sin desarrollo de sus habilidades de gestión emocional o de afrontamiento de problemas pueda caer en una situación de desesperanza ¿cómo se podría? yo el bullying o sea es uno de los factores que genera mucho malestar en la adolescencia y el moving en la edad adulta entonces el bullying es el principal factor yo diría que no o sea todo lo que genere dolor y malestar en la infancia y en la adolescencia está relacionado con el suicidio esto es lo que sabemos a nivel de las partes teóricas entonces claro los maltratos en el hogar los abusos sexuales cualquier situación que debiéramos de abordar está relacionada con ese dolor y esa esperanza de los chicos imagínate un maltrato en casa del que se supone que te debería proteger en lugar de protegerte es el foco de tus claro ¿qué efecto tiene el colegio cuando el maltrato viene desde la casa? pues un elemento como protector porque digamos que disminuye el tiempo que hay en la casa y tienen otras experiencias relacionales positivas ya no te hablo de la detección que sería lo ideal pero el colegio al final se acaba convirtiendo en una especie como de escenario seguro de vinculación donde los chicos a veces hay veces que determinadas situaciones parentales un profesor es más referente de un chico que el propio padre que puede estar pasando por una situación determinada con el bullying nos sucede lo mismo o sea claro el bullying es una situación que deberíamos de poder abordar y eliminar de por sí o sea ya no por su relación con el suicidio sino porque es una situación de violencia de violencia que deberíamos de abordar y eliminar qué complicación tenemos ahora con toda esta parte que hemos comentado en las redes sociales que tenemos toda la parte esta de ciberbullying imagínate cómo nos ha puesto esto en situación tenemos una situación que un chico en el aula puede estar pasándolo mal porque la mayoría de chicos no lo aceptan no lo entonces tiene esta situación en el ámbito escolar supervisada por un profesor luego se va a casa que puede tener un escenario como de reflexión a lo mejor está en el club de ajedrez donde le dan una especie como de sensación de pertenencia donde él sí que se siente bien acogido tienes como diferentes elementos ¿qué nos pasa con las redes sociales ahora con el acceso? que tenemos a chicos de 11 o 12 años que no son imputables y quiere decir que no son imputables quiere decir que no son imputables porque ni siquiera tienen como plena conciencia de lo que están haciendo pero tienen una herramienta ya poderosísima se pueden hacer una especie como de meme humillante de la persona lo tiran al espacio sideral y la persona ya no sabe dónde empieza el bullying y dónde acaba claro esto genera un malestar y esto sí que es una de las nuevas cosas también que estamos encontrando a partir de pospandemia o de incorporación de bullying o sea digamos que otro de los aspectos en los que se nos está como complicando mucho y esto sí que te lo puedo decir que lo veo continuamente en las conversaciones con los chicos en mi hospital o sea continuamente estas situaciones de acoso de tener pues eso una herramienta tan poderosa en las manos de un chico de 11, 12, 13 14 años no sé si nos estamos equivocando o estamos acertando en ese sentido pero el acosador en este caso se va con una nueva tecnología y te lo llevas a tu casa te lo llevas a tu habitación lo llevas siempre encima el acosador eso al acosador lo llevas encima el acosador ya se quita de sí mismo ya no necesita él hacer acoso porque ya lo ponen un meme que ya te está amargando la vida una cosa que no se sabe ni dónde está o sea que la fantasía es más allá y el acosador muchas veces ni siquiera es consciente del mal que está haciendo o sea porque lo puede vivir como de medio de bromas claro aquí quién es quien ha negligido por los adultos los adultos porque tú no le puedes dar esa herramienta a un chico que no la puede utilizar yo no sé qué pasaría si yo le dejara mi coche a mi hijo de 11 años y lo condujera y atropellara a una familia quién es el responsable aquí mi hijo no somos conscientes es un reto sí sí es un reto un móvil hoy en día es como que tú no dejarías a tu hijo solo en la calle es porque es la navegación bueno es lo mismo una navegación física deja a un niño una niña sola en la calle y que se espabile no creo que vaya por aquí pero imagínate además estamos haciendo como eso como diciendo bueno va a la calle sí que vaya solo pero le voy a enseñar karate para que se defienda en la calle es que aquella calle es peligrosa igual protégelo entonces ahora queremos alfabetizarlos que tú dices a ver alfabetizar un chaval pero déjalo crecer y luego alfabetizarlo pero primero déjalo crecer déjalo hacer su desarrollo moral que él vaya teniendo una especie como de bueno como ya de cuidado con el otro que tenga un poco más que sencillamente tenga más estrategias y más herramientas por su propia evolución que no son adultos bajitos que es que son son niños son niños a veces esto lo perdemos de vista los queremos hacer adultos demasiado pronto has comentado dos conceptos que salen mucho en tu libro que me gustan que es tener un espacio seguro como puede ser y que genere vinculación que es muy importante esta vinculación en cuanto a la prevención del suicidio y sobre todo en estas edades y para hacer o generar esta vinculación debemos saber acompañar en el sufrimiento ¿no? yo me pregunto ¿lo estamos haciendo bien? como padres la verdad es que no te sé decir si lo estamos haciendo bien si lo estamos haciendo mal o si somos conscientes de muchas veces lo bien que lo hacemos porque también hay muchas veces en las que lo estamos haciendo y como no lo sabemos a mí me gusta mucho este concepto porque es un concepto efectivamente teórico pero que lo llama pertenencia frustrada o sea pertenencia frustrada o sea da por hecho de que los seres humanos lo que necesitamos es como conseguir igual que empezar a dar los primeros pasos y que hacer las primeras palabras o sea como una especie como de hito del desarrollo llega un momento en el que tenemos que sentirnos parte de algo ¿no? partícipes entonces me gusta mucho por esto porque te hice pertenencia frustrada no es que no la he tenido es que si no la he conseguido la tengo que tener o sea es uno como de las cosas que tengo que conseguir y esto es lo que tengo que favorecer yo cuando a mi hijo le doy ese empujoncito porque es muy tímido y le cuesta mucho y le doy ese empujoncito para que vaya a algún sitio donde puede tener una participación con otros y le puedes sentir parte estoy haciendo prevención es decir ahí estoy haciendo prevención estás vinculando cuando yo estoy dejándolo porque es que es muy introvertido en una habitación con un ordenador porque es que a él no le gusta la cosa pues yo no sé si ahí estoy haciendo como ¿no? como fomentando esa participación claro esto me lleva a mí a pensar en cuando nosotros somos pequeños ¿no? o sea tú salías a la calle ¿por qué salías a la calle? porque tu casa era un aburrimiento entonces salías a la calle ¿y a quién llamabas? pues al vecino ¿porque era una persona fantástica? pues no porque era el que estaba disponible pero era un chaval pues con las mismas limitaciones que tenías tú pues que metía pata que metía tal un poco desastroso pero era el que había pero como era el que había pues tú le picabas y bajabas y compartías con él pues no ibas porque era fantástico ibas porque era el que había ¿qué aprendías? aprendías a a valorar y a tolerar pues sus cositas pues más irritantes igual que lo hacía contigo o sea que al final era como y esto quizás ahora no se hace pues no lo sé no sé si se hace o no se hace pero pero yo me acuerdo que esto claro esto te hacía un proceso en el que al final acababas cogiendo cariño a la persona porque de lo que se trata es de estar con alguien de estar con la gente y al final él roza del cariño y eso y eso es cierto entonces te hacía más tolerante te hacía tolerante con el otro y contigo esto era lo que hacía como una parte como de integración me acuerdo aquello tan bonito que hacíamos en la calle cuando jugábamos que era lo de eres de azúcar que era que a los niños pequeños claro el niño pequeño que tenga que que pillar al pilla pilla pues es que no te pilla nunca pero no es que los apartaban los dejaban jugar pero cuando los pilla decías eres de azúcar ¿no? y seguía el otro o sea era como una cosa como ¿no? cuando cuando hay oportunidad de participación al final todos vamos haciendo como ese proceso como natural de ajuste y de tolerancia al otro y de ajuste de nuestras propias claro yo no sé ahora cómo están esos espacios de participación también se nos ocurrían cosas nos dejaban solos y entonces nos convertíamos en gente que proyectábamos y teníamos imaginación pues ¿qué hacemos? ¿no? ¿qué hacemos? porque yo te estaba viendo y estaba pensando ¿no? de decir esto realmente hoy en día es decir baja a la calle o baja al parque y ves con los amiguitos o es mejor que te quedes aquí y no quédate con el móvil ¿no? o juega con el móvil es esa ¿no? la dualidad de aquí claro yo creo que piensas que lo estás protegiendo porque no le va a pasar algo y tal y estás más tranquilo si lo tienes en casa porque lo ves claro porque no le harán algo físicamente pero claro lo que le están haciendo es mucho más duro porque en la calle lo que te puede pasar es que te intimiden un día y no lo sé y te quiten algo y esa intimidación es una intimidación que llega a casa el chico con dolor que te la quieres evitar pero tú la sabes acompañar pues porque también te pasa a ti porque no pasa nada porque son experiencias más compartidas pero claro ¿cómo cuidas tú a un chico de su curiosidad de empezar a estar viendo pornografía ¿no? en su habitación porque no tal con ocho años y entonces ahí la curiosidad porque le sale algo tal ¿cómo lo proteges de eso? ¿cómo lo proteges del efecto que está generando él situación de pornografía o situaciones de violencia porque hay cosas que ven los chicos o que se mandan que me han dicho que se mandan los chicos en whatsapp en primaria que yo no tolero o sea que quiero decir o sea no me permite como verlos ¿cómo proteges a tu hijo de ese acceso del mundo a él? porque no es que estén el acceso al mundo ¿cómo lo proteges del efecto que eso le está generando? ¿cómo un chico de 15 años le explicas pues compañerito de clase que tu hija de 15 años cuando sean novios que no la puede tratar como lo que él lleva viendo desde los ocho años porque además luego se sorprende y dicen no, pero es que esto es así porque es como están aprendiendo del mundo ¿cómo lo proteges de eso? yo creo que yo preferiría protegerlos de que de que no se cayeran en el parque o de que incluso de que los intimidaran o sea en la calle o de que alguien le robara la bicicleta me siento más capaz de acompañarlo en eso que me puedo sentir identificado claro y que en el otro claro no, no son cambios muy muy rápidos los que estamos viviendo con las nuevas tecnologías y esto creo que nos supone unos retos de futuro ¿no? todo esto es lo que comentabas antes también de cómo hemos abordado supongo y lo has comentado antes sobre la esa prevención universal la gestión emocional ¿aún estamos a tiempo? es que siempre estamos a tiempo yo soy muy optimista hemos hecho cosas fantásticas en este siglo las muertes por accidente de tráfico se han reducido un 75% y la gente y la gente de prevención de tráfico siguen enfadados porque ellos quieren 0-0 o sea no se están poniendo medallas estaba mirando el otro día lo del consumo de tabaco y había bajado en picado y había andrográficas que me parecían muy interesantes una que el consumo de tabaco en chicos de 14 años había bajado mucho pero en la encuesta también les preguntaban cómo era su exposición en casa a tabaco y era la misma o sea era la misma o sea los chicos ahora tienen menos exposición a hogares en los que fuman y han bajado las dos paralelas son correlacionan son causa son porque al final le tengo que ver causa o sea ya tienen menos modelo de tabaco en la propia casa y al final pues no hacen lo que ven que hacen ¿no? o sea como que yo sí que 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 estoy esperanzado yo creo que sí que lo podemos hacer ya están habiendo cosas lo de las redes sociales están saliendo noticias continuamente en Nueva York que están pidiendo disculpas a los directores o sea diciendo disculpad nos equivocamos nos quedamos como todos sorprendidos con esto de como se dicen estas cosas que no sabemos quién las mandan estos mensajes de no podemos tener en un mundo cambiante no podemos tener la misma escuela ¿no? y tú dices claro no pero pero tú dices ostras pero con esto me estoy vendiendo que como luego en la edad adulta pues hay internet pues entonces en la escuela tengo que meter internet y tú dices pero ya ya pero un momento pero tú en la escuela lo que tienes es no a un mundo lo que tienes son a unos niños en evolución y desarrollo para enfrentar el mundo que se encuentren entonces su cerebro es el mismo que hace dos mil años ¿sabes? o sea que antes de tecnologías entonces esto de que es un enredo ¿no? que dicen no es que en un mundo también no podemos tener la misma escuela ¿por qué no? si tenemos los mismos niños o sea ¿no? tenemos que intentar acompañarlos de la mejor forma para acompañarles en su proceso de aprendizaje en el proceso de desarrollo que sabemos con las tablas que están interrumpiendo los procesos de creatividad adicionales están bajando su capacidad ¿no? de lectoescriptora vamos a quitarlas ¿no? no pasa nada ya llegarán a ellas cuando sean maduros el efecto de imitación que decíamos antes está comprobado que hay un mayor efecto de imitación en la adolescencia que en la edad adulta aquí lo que decían también del tabaco si tú consigues que una persona no fume hasta los 21 años no fumará no fumará ¿sí? entonces te ponían el cowboy ¿no? fumando te ponían la fórmula 1 la chaqueta malboro y tal al final tú pues fumaba por imitación ¿no? por algo sin más entonces optimista sí o sea fíjate o sea estamos a ver optimista pero quiero decir pero cuesta muchísimo cuesta mucho el libro este me ha dado no me está dando o sea ahora me está dando yo estoy muy contento con el libro la verdad porque tu reconocimiento cuando un profesional se acerca a mí me dice he cambiado mi forma de tratar a los pacientes claro yo digo ostras imagínate porque cuando me viene un padre digo ostras pues que bien porque he ayudado a una familia pero cuando un profesional me dice claro esto ya es como que lo extienda más porque los profesionales trabajan con muchos pacientes claro entonces yo mi sensación de como de misión de compromiso cumplido ¿no? porque dices yo estoy con estas familias y yo os debo o sea os debo esto o sea me comprometo con vosotros a que este dolor que hemos compartido en este espacio no quede aquí y convertirlo en prevención futura o sea yo estoy muy contento en ese sentido pero es verdad que ha sido ha sido dura la respuesta porque estábamos en San Jordi y veía como la gente llegaba veía la portada y saltaba y decía ostras cuesta claro porque es de vida pero es verdad que hay que pasar esta puerta morir antes de suicidio muerte y suicidio se acaba convirtiendo en una barrera que no te permite pues eso porque al final es prevención de esto y además es muy interesante dar este mensaje que hemos de saltar todos esta barrera porque nadie estamos indemnes o sea la vulnerabilidad está ahí y no es necesario pensar en una enfermedad mental es una situación vital de frustración ante la vida de pocos recursos y que en algún momento pues dado se puede dar esa síndrome de suicidio y que no puedas pensar más que en eso y a lo mejor tomes esa decisión muy equivocada me gusta mucho que me digas esto del síndrome de suicidar porque además es que yo cuando te veía en algunas conferencias que hablábamos cuando hablabas de la parte aquella de la que no es una decisión libre claro entonces te veía la influencia porque es un es un concepto súper interesante que se ha ido quedando como 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 aparte porque no porque es una claro el síndrome de suicidio estamos hablando de un planteamiento hace 60 años así que estamos hablando un poco en las bases las bases teóricas y como pues eso un psiquiatra que estaba acompañando personas en crisis suicida te hablaba te planteaba el síndrome como con tres conceptos que te decía este proceso como de estrechez de constricción de la persona que realmente empieza a ser incapaz de ver como otras alternativas alternativas a la idea de morir pero que estaba provocado por unas situaciones dolorosas que podía ser pues una tragedia personal objetiva que podía ser una cosa como subjetiva una vivencia una percepción suya propia que como que no acabara como de corresponder y tú veías como esta parte que esto es dolor o sea sabes lo que decía el concepto actual que tenemos dolor y desesperanza de que te hablaba él te hablaba desde una perspectiva pues psicoanalítica de este preciso dolor y desesperanza que provoca esta como esta incapacidad de poder ver el futuro porque además lo hacía como se hacían los artículos en aquellos tiempos que son súper bonitos porque es poesía pura porque es un artículo con cero datos cero datos con catorce referencias y referencias poéticas que decías tú ostras que bonito entonces te ponían en esa parte como de la fase de constricción que te habla de los componentes la fase de constricción está provocada con el dolor y te citaban pues eso a la pantera de Enrique que aquí te incorpora también la desesperanza porque no solo te decía el dolor y la falta de misión sino que ya también te estaba avanzando y adelantando la desesperanza futuro de que estoy en esta situación de dolor y no puedo salir de él o sea fíjate como son perfectamente o sea cumplen perfectamente con dolor y desesperanza es lo mismo te hablaba de la segunda parte de la parte esta de girar la rabia la pulsión de esta rabia contra uno mismo y claro y como esto tiene que ver también con apartarte del otro aparte de toda la parte esta como de la neurosis pero como que te vas como distanciando del otro te vas apartando que tiene que ver con toda la parte de vinculación y luego te hablaba del tercer factor que era de las fantasías de suicidio que empezaban a pensar y es también muy interesante porque te lo hacía también en graduación decía primero la idea de morir en lugar de suicidarte o sea primero lo primero que uno hace es la idea de morir no el proceso de suicidarte entonces empezaba con lo de la fantasía de morir en lo de empezar a pensar en la muerte más como algo como tranquilizador en el sentido fíjate en la situación en la que estoy mira me muero y ya está y como en ese alivio y en el peligro de estar dándole a eso porque sigues abriendo como ese camino luego la idea ya de suicidarte y luego la idea de el método de la planificación pero fíjate que te habla también de esta gradación que es la capacidad de suicidio o sea es que al final como estamos hablando de las mismas cosas que se van como entonces cuando te dicen que Joyner empezó y tienen razón con las teorías estas con un modelo teórico que te abre la línea entre como te explican en los procesos de la ideación a la acción como la gente pasa un proceso de empezar a pensar en la muerte y acaba muriendo por suicidio pero ya estaba en el síndrome de suicidio todo esto como planteado aquí es lo que te decía yo que pues eso que está muy entonces cuando te escuchaba claro él que dice él te dice que el suicidio no es un acto de libertad porque en ese proceso de construcción uno no puede valorar las alternativas por lo tanto si tú no tienes capacidad de elegir entre las alternativas porque el único que puede ver esto ha perdido la libertad y siempre siempre me acuerdo siempre me acordaba de ti porque tú en esto eras como una ahora tendríamos más a decir mira ni libertad ni para no romantizar entonces no es un acto ni el último acto de libertad ni es una cosa de valentía ni tal o sea sencillamente es un error pero tiene ese trasfondo de todos estos elementos tan interesantes porque es lo primero que uno recibe cuando lo has vivido en la primera en primera persona es decir bueno ha sido su decisión hemos de respetar hemos de respetar su libertad y eso te choca de decir la libertad y esto me convierte a mí en un intolerante porque yo no hago otra cosa que no respetar las decisiones que toman los chicos de 14 años exacto porque me dejo la piel en la posibilidad y también siguiendo porque además te marcaba también las vías de poder abrir nuevas vías de comprensión nuevas alternativas porque no hay una única forma de vivir hay muchas formas de vivir entonces yo estoy mi trabajo diario en los últimos 9 años es ser intolerante con la decisión de un chico de 14, 15, 16, 17 años que ha decidido acabar con su vida porque me parece una barbaridad no estoy parada de acuerdo y me dejo la piel en que y luego como ellos van demostrándose con el propio vivir que aquello era un error ahí estamos en este matiz tan a la vez tan histórico en tanto tiempo que llevamos con esto pero bueno yo me alegro muchísimo que este esfuerzo es un vamos en este libro que te haya supuesto un esfuerzo que lo sé personal pero que también hay muchísimo oficio conocimiento y sobre todo lo que tú dices en tu libro es un libro que habla de esperanza y para mí esto es fundamental que podamos ofrecer esperanza en aquellas personas que más más las necesitan y aquellas personas que deben acompañarlas pues ya sabes que esto es por vosotros por todos y por sobre todo por por eso que hemos dicho antes ¿no? ya no se trata de o sea yo creo que que el reto es no tanto de pensar que a mí también me puede pasar sino de ser honestos con nosotros mismos y reconocernos que a nosotros nos ha pasado porque si eso le pasa a tu hijo le ha pasado al mío porque son los nuestros y eso sería como 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 el verdadero reto o sea no quiere decir ah no fíjate lo que le ha pasado no no si le ha pasado al hijo de él le ha pasado al mío o sea que totalmente que no lo hagamos nuestro lo ha pasado al mío que le ha pasado al mío y dos que no habían estrenos los